Vamos de inmediato hasta la Asamblea Legislativa, André Aguilar, con el reporte porque ya llegó el Ministro de Seguridad y el tema se va a desarrollar ampliamente esta mañana. Adelante, André. Gracias, Pablo. Así es, estamos aquí en la Asamblea Legislativa del Ministro de Seguridad. Está dando declaraciones, está Doña Carolina Mauri y Juan José Andrade. Los vamos a escuchar totalmente en vivo. Hemos llegado a hacer inspección y hemos notado que en los desiertos que se tuvieron, únicamente hay 100. De esos 100, a la hora de chequear a cada uno de estos agentes, únicamente 80 cuentan con los permisos respectivos de la empresa privada. Y el restante, pues yo no sé en qué momento, nos pusieron una camiseta para llenar el espacio. Ese tipo de irresponsabilidades no podemos permitirlas porque va en contra de la seguridad que pretendemos establecer en los estadios. Yo he sido muy claro, he sido muy contundente. Desde el año pasado ando con este tema. Ahora resulta que andan diciendo de que desde octubre no nos reunimos. Eso es falso. Aquí está el señor Andrade que puede manifestar que ya se ha reunido en otras oportunidades. Tú eres un seguidor, yo no estoy para cubrir tanto dentro porque tengo otras tareas. Pero ahí está la señora visibilista que se encarga de este tema. Vean, aquí no es de pelear ni rasgarse las destanduras. Yo creo que tenemos que ser muy claros de que la elección de ayer creo que es un pellizco que le da a todos. En el sentido de que debemos trabajar de forma coordinada para evitar males mayores, para evitar que en nuestros estadios se den situaciones como las que hemos estado viendo últimamente. En la última reunión que yo tuve, en el mes de octubre, la fe de fútbol se comprometió en ver qué metodología se podía emplear para sancionar a aquellos clubes que no cumplieran a cabalidad con los detenidos de seguridad como se establece cuando no cumplen con las cargas sociales. Entonces, en ese sentido se había hablado de que rebajarle los puntos o quitarle los puntos a aquel equipo, a aquel club que no cumplía sería una herramienta importantísima. Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya para minimizar estos riesgos. Porque, al fin y al cabo, cuando ellos llegan y nosotros decimos que no cumplen con el detenimiento de seguridad, siempre se realiza el evento. Yo creo que en eso Juan José tiene muy claro y se ha levantado actas en los estragos donde podemos demostrar que así es la responsabilidad. Pero, le repito, no es de las gámbulas de seguridad. Yo creo que acá, en compañía de mi compañera ministra de deportes, podríamos hacer una gran tarea, podríamos hacer un gran esfuerzo para minimizar estos riesgos. Se abre el debate en el tema de la empresa activa, de la empresa de seguridad. Como es usted, los 100, los 80 son los que están regulados y los demás son gente que le ponen a la empresa. Bueno, es que aquí los clubes son los que tienen que estar vigilantes del servicio que están contratando. Si contratan una empresa de seguridad para que linden un servicio, pues los clubes tienen que ver que efectivamente lo que están pagando es por el servicio que le están prestando. Nosotros llegamos a fiscalizar si efectivamente se cumple. Cuando hemos visto que no, pues hacemos un llamado. Pero yo creo que incluso ayer hablando con Juan José, le decía que debemos incluso nosotros de cambiar la metodología. No solo dejamos el aspecto administrativo, sino también como se hizo en el mes de diciembre, si está en un acuerdo cuando Marlon Cubillo denunció ante el lugar contra nacional por la falta de plan y el no acatamiento de la orden que había dado el Ministerio de Seguridad. Don Gustavo, en este caso, ¿cuál es la sanción que se expone un club que no está cumpliendo con esta medida? Porque la vez más nos le diría, don Juan José, que esto es como, que te digo, simplemente no nos importa. A veces no cumplen con el traje y si pagamos la sanción, ¿qué tan baja es esa sanción que se expone siempre a esto? Bueno, por eso yo creo que aquí, repito, esto es un llamadito de atención, un pellecito, estoy hablando, para todo el mundo. Y yo creo que la línea a seguir es lo que hemos hablado en el último reunión con los altos personeros del deporte aquí en Costa Rica. Sancionar al club que no cumpla con los requerimientos de seguridad, quitarle los puntos. Incluso, yo creo que sería prudente ahora en adelante, cuando nosotros lleguemos a un estadio y demos de que no cumple con las medidas de seguridad, inmediatamente buscar los medios de comunicación y que se hacen testigos de que se está llevando a cabo un partido sin un lineamiento de seguridad establecido y que se está poniendo en riesgo a los niños y a las mujeres que visitan esos antos de deporte. Don Gustavo, precisamente eso, ustedes como ente de seguridad no le pueden exigir, pero de verdad, a los equipos, porque son muchas las personas que van a los estadios y siempre se habla de lo mismo, de la seguridad, de la poca seguridad existente en los estadios, pero ustedes no pueden exigirle ya como ente de seguridad. Tenemos ahí cierta normativa, incluso las se está revisando ya desde hace varios meses. Necesitamos un poco de herramienta coercitiva, necesitamos más músculo para decir, porque no sé, ayer, ayer con los segundos hechos, yo le solicité al compañero Milton que hablara con los árbitros y le sugiriera que ese partido no se podía estar llevando a cabo si no existe la medida de seguridad de los estadios. De ahora en adelante vamos a ser más incisivos, vamos a ser más, diría yo, minuciosos. Y yo creo que debemos de valer de los medios públicos, de los medios que ustedes representan para hacerles saber que un equipo no está tomando las medidas que se le está pidiendo y se está corriendo el riesgo y se está jugando con la gente. Y no se puede también hacer un análisis previo a ese partido, porque si bien es cierto, piden 180, se presentan 80, pero aún así siguen realizando el partido. Bueno, sí, eso es lo que nos educamos todos los días. Incluso me gustaría darle aquí la palabra a Juan José para que él les hable de lo que él experimenta con su gente cuando llegue a los estadios. Quiero dejar claro que esto no es que nos den o no nos den comida a los oficiales. Yo creo que no podemos ser, por Dios, el oficial de la Fuerza Pública presta un servicio importantísimo al servicio del país en aspecto de seguridad. No se vale que juegue con asuntos de que es por la limitación que no queremos ir a los estadios. Eso no se vale. Y yo quiero dejar eso muy claro. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, aquí es importantísimo retomar la posición que hemos venido estrenando nosotros desde Fuerza Pública. Y el primer elemento es que la seguridad no se negocie. La seguridad es una exclusivamente y aquí no hay posiciones intransigentes. Hay posiciones claras, concisas a través de una relación de años con los clubes de fútbol en donde ya los protocolos y la clasificación de los eventos masivos y en este caso puntualmente los deportivos tienen ya tanto conocimiento de los clubes como las empresas que gripon el servicio. Aquí hay temas que tendrá que resolver. En ausencia hay una norma que le permite a la policía poder detener un partido de fútbol. Si a la UNAFUT como agente regulador es ser mucho más demente en las exigencias que le hacen los clubes en razón de que cumplan esos pasos de seguridad. Yo quisiera dejar muy claro porque he escuchado en la UNAFUT con los miembros de la UNAFUT que han dicho que a la Fuerza Pública les pagan, que a la Fuerza Pública les dan de comer y eso es una totalidad absoluta mentira y también una ofensa para el servicio de policía. Nosotros nos ajustamos a planes de seguridad. Si el plan de seguridad está cumplido en toda su normativa y esto no es ser intransigente sino simplemente exigente, la Fuerza Pública participa del evento. Si no, el ente privado que lucra con esto tendrá que asumir las responsabilidades llevando a cabo este tipo de... La realidad es, y yo los invito hoy para que estén conmigo en el estadio Alejandro Moreira Soto para que ellos me acompañen en la verificación de los entes de seguridad. Es que ciertamente, y se lo dije ayer en un programa en el radio, presidente UNAFUT, yo puedo avalar un plan de seguridad con tiempo, si no me lo dan con tiempo, pero muchas veces, tratando de salvar el espectáculo, las empresas de seguridad privada presentan a las 10 de la mañana un plan de seguridad para que sea aprobado por la Fuerza Pública de un partido que se va a avisar a las 8 de la noche. Y con tal de que la Fuerza Pública apoye ese tipo de actividades, nosotros toleramos, recibimos, apoyamos en todo sentido para el efecto de que el partido no se afecte y la decisión puede afectar del futuro. Bueno, ciertamente ayer el presidente UNAFUT dijo, yo ocupo tres días para que los equipos se acomoden, pues entonces yo le hago un llamado a las empresas de seguridad, que son los que presentan los planes a la Fuerza Pública, para que entonces en ese tiempo los presenten y la Fuerza Pública simplemente va a avalar. Pero ese es el primer paso, porque una cosa es lo que avalamos nosotros en un papel, y otra cosa es la supervisión a la que yo hoy invito a los medios, o sea, que me acompañen a Alejandro Menazoto para que veamos todos los oficiales que tienen que llevar, que son 80, para que ustedes vean si los 80 llevan internet, los efectivos están debidamente inscritos, se cumplen con toda la normativa, y a partir de ahí, podemos decirle al ente que organiza, lleven a cabo el partido porque el plan se ha cumplido totalmente a cabalidad. Y la mayoría de los ejemplos del partido, lamentablemente, se avalan en el papel, y a la hora del partido, concretamente, la realidad es que se alega mucho del plan que ha sido aprobado, y la UNAFU no detiene el partido poniendo en riesgo todos los oficiales. No sé qué se encuentran ustedes cuando llegan al estadio, aparte de contarse una cifra que no es la indicada, porque nos decían también que hay incluso estas señoras que están poniendo como seguridad, y no están ni siquiera capacitadas. Mire, lamentablemente, debo decirle que en primera instancia, que las personas que a veces llegan, que son llevadas por la empresa que brinda servicio, no tienen ni el entrenamiento básico, ni están registrados, y no cumplen con los requerimientos que establece la ley de seguridad privada. En ese sentido, se hacen las advertencias, se levantan las actas, y todo esto queda de mano ya de la dirección de seguridad privada, a quien le corresponde iniciar procesos administrativos contra la empresa de seguridad privada. Pero además, nos hemos encontrado a través del tiempo, que son los clubes los que guardan instrumentos musicales, que son los clubes los que guardan los extintores, con los que después tienen problemas adentro, que son los clubes los que facilitan a veces la pólvora, que los filtros de ingreso, que tienen que estar desguardados debidamente por la empresa de seguridad, son abandonados, y por eso es que a veces tenemos objetos, por soportantes armas de fuego dentro de eventos masivos, que ponen en riesgo la vida de las personas. Aquí lo que hay que tener claro, y lo hemos venido diciendo, con una posición vehemente, es que realmente lo que estamos aquí protegiendo es la vida de quienes van a esos partidos. Lamentablemente hemos tenido ya muchos ejemplos en donde los grupos denominados barras, lamentablemente no están comportándose como debiera, están alejando a la gente buena, están alejando a las familias de los estadios, están alejando el sentido común y la naturaleza, para los cuales son convocados esos eventos, y se están apropiando un espacio que es de la comunidad, un espacio que es de la comunidad deportiva, un espacio que es del país, de todo aquel aficionado que disfruta del espectáculo, y lamentablemente están perdiendo 400 salvajes que llegan, que gritan, que ofenden, que hacen violencia, por aficiones nobles, que ciertamente no van al estadio en razón de que no se les da la seguridad, que corresponde, y es allá en donde hemos querido nosotros poner la tilde en este tipo de actividad. Perfecto, gracias, don Juan José Andrade. André, André. Vamos a pasar aquí con el ministro. André, me parece fundamental que podamos consultar. Aquí se les está haciendo un señalamiento a los oficiales de seguridad privada. ¿Quién autoriza a la seguridad privada? ¿Quién le da ese visto bueno a los oficiales de seguridad privada? Don Juan José dice que ellos son los que lo van y los revisan antes del partido, pero a la seguridad privada alguien tiene que darle una autorización de que trabaje. Entonces, si no cumple la seguridad privada, debería también de ser responsable. Y también al ministro de Seguridad hablaba de que hay una parte legal que tiene que hacerse valer. ¿Qué significa eso? ¿Será que van a demandar, a denunciar al cartaginés o a los equipos que hagan eventos deportivos sin contar con el aval de la fuerza pública? Tal vez son dos temas que me parece importante es que sea el propio ministro y que nos lo aclare porque ahora se está responsabilizando a seguridad privada, pero la seguridad privada tiene un aval y es de parte de alguien ese aval. Entonces, los filtros no están tan buenos porque al final encuentran cosas que no son las adecuadas. Me parece, según lo que he escuchado, que ha dicho tanto don Juan José Andrade como el ministro de Seguridad. Así es, Pablo. Vamos a escuchar al ministro. Es que dependiendo de los riesgos que hay en el evento político que se hacen estas valoraciones, puede ser que no sea un partido de final y estima pertinente los compañeros de fuerza pública que a ese evento debe ir más seguridad que otros porque ahí se discuten otro tipo de asuntos. Es momento también, y repito, de poner en evidencia las barras que llegan a apoyar a estos grupos deportivos. Si es un riesgo para el club que la barra llegue y enfrente las otras barras, pues no las deje entrar. Y si las barras se portan de manera adecuada, pues que identifiquen aquellos sujetos que no lo están haciendo y no los dejen entrar. Tengan fichas a nivel personal de cada una de estas barras y tomen nota cada club y proceda como corresponde a nivel de ellos. Y yo creo que podemos evitar mucho. ¿En qué se basan ustedes para clasificar los partidos? Bueno, con los riesgos, con los riesgos que ellos evalúan. En eso, que tienen que ver directamente son los compañeros de fuerza pública de planes y operaciones. Ellos hacen toda una evaluación dependiendo del momento histórico en el que está el campeonato, dependiendo también de todo lo que se está escuchando alrededor del evento. Y eso es lo que ellos hacen. ¿Es cierto que ustedes cambian los planes hasta horas antes, después de presentados? Vea, en este caso, en concreto, yo no me lo digo en el tema del asunto. Sí sé que se ha hecho con los bienes donde se les ha dado el visto bueno desde días antes. Llega el momento del partido, se hace la revisión y se observa que no cumplen con lo requerido con el planteamiento operativo, con el planteamiento de seguridad. Se les había pedido 200 oficiales, por decir un ejemplo, y de esos 200 únicamente hay 100. De esos 100, únicamente 80 oficiales cumplen con la certificación por parte de la empresa de seguridad y 20 no lo tienen. O sea, agarraron 20 personas, les pusieron la camiseta para que anden ahí identificados. Esos son actos irresponsables por parte de estas empresas de seguridad, de la cual hay actas de, con mucho gusto, se les hago llegar para que ustedes las tengan y evidencia de lo que está sucediendo. Pero yo repito, aquí no es de mediar, aquí es de trabajar de forma conjunta para evitar que se den el proceso social. Por último, señor ministro, ahora sí, hablamos de materia de seguridad aquí adentro. ¿Cómo va a estar su reunión? Bueno, hoy estoy con la Comisión de Seguridad de Necotráfico. La idea es presentarles todo el desarrollo económico que tuvimos este año y, pues, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Un reporte de un 8% menos en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, con menos ingreso o con ningún ingreso por parte del impuesto de sociedades anónimas, que era de 40 mil millones. Esto nos va a dificultar realizar la operación en el sentido de que no vamos a poder comprar más vehículos, no se va a poder comprar más uniformes y va a repercutir en acciones tales como las compras de comida para nuestros oficiales. Esto nos tiene muy preocupados y hoy voy a la Comisión de Seguridad de Necotráfico y les voy a hablar sobre el tema, ya que refiero el apoyo de ellos. Ellos, desde el año pasado, han estado trabajando muy de la mano con este servidor y la idea es presentarles a qué nos vamos a enfrentar este año y solicitarle la colaboración. ¿Dejeron más policías, más vehículos? ¿Qué es lo que quieras? En temas de seguridad no podemos ser descritos. Si queremos un país que se desarrolle en aspectos de seguridad, como si fuera un país, entonces necesitamos darle el financiamiento total. Pero el problema es que aquí exigimos una seguridad de primera línea o un presupuesto de un país de tercer lugar. Eso no puede ser. Entonces esa es la realidad que debemos enfrentar. Si queremos buena seguridad, debemos invertir. Y no es un gas, es un inversión. Don Gustavo, en ese tema de la seguridad privada, de la independencia en los estadios, ¿verdad? ¿Qué regulación hay con ellos? Ellos nada más simple y sencillamente llegan al estadio y actúan. No sé si hay alguna supervisión sobre ellos. Bueno, existen dos leyes ahí que podríamos sujetarnos, que es la ley del ECOER, creo que es el artículo 78 que nos da cierta posibilidad, y la ley de seguridad de servicios privados, que el artículo 31 también nos da una posibilidad, de que si ellos no se sujetan a la normativa que está establecida, pues nosotros no vamos a aceptar el planteamiento. Estas regulaciones están, pero yo creo que se nos requiere de más músculo para poder ejercitar ese elemento coercitivo. Es decir, señores, no se lleva a cabo tal evento porque se está poniendo en riesgo la seguridad. Y que tan capacitados, ¿verdad? También están esas personas de seguridad privada. Bueno, eso es un tema que hemos estado regulando en seguridad privada, no de ahora, sino de hace ya bastantes meses atrás, no solo en este tipo de eventos, sino en términos generales, el cuido de las armas, el profesionalismo de la gente que contratan, yo creo que son elementos de que ya los hemos puesto sobre la mesa y ya hemos estado sujetando a derecho a estas empresas. Don Gustavo, ¿qué medidas ustedes van a obligar a que los equipos cumplan con estas medidas de seguridad? Bajo que también argumentos y también, bueno, en la mañana yo lo llamé y conversábamos un poco, ¿verdad? La ONAFUD dice que existen reuniones previas y prácticamente les tira a ustedes la responsabilidad de lo que pasa en los estados. Repito, aquí no es de echar responsabilidad o de rasgarse las vestiduras, es de trabajar de forma conjunta. Ya la gente está cansada de que se hable en este país, debemos actuar. Se había creado una posibilidad para sancionar aquellos clubes que no cumplieran a cabalidad con los requerimientos de seguridad establecidos. Bueno, es, se les sanciona, se les quita los puntos. Yo quiero ver que trabajemos en ese sentido y empecemos a crear estas medidas coercitivas que de alguna manera va a impedir que esta gente obvie los efectos de seguridad. Usted hablaba ayer también, usted ayer... Y a los aficionados se les dice que se les veta el estadio, pero esto parece no importarles porque siguen provocando esos actos. ¿Algún otro tipo de medidas? Ese es otro tema. Las barras que cada club debe velar para que la gente que está ingresando a ver estos actos públicos deportivos pues sea gente de bien, que llegue a disfrutar del evento, no que lleguen a causar estos daños que realmente perjudican. La imagen del club y la imagen del país. Debemos de ficharlos. Cada club debe tener una ficha donde estos sujetos, que lo que llegan es hacer daño, que lo que llegan es imponer el mal al club. No lo dejen detrás. Eso es lo que hay que hacer. Usted hablaba hace ratito de tomar unas acciones legales. No sé si serán contra de los clubes. Gustavo, más o menos por allá. No, 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 no. Acciones legales que permitan el desarrollo de buena seguridad en los eventos. Es ahí nuestro tema. Perfecto. Bueno, ahí ustedes pueden observar que incluso... Nos queda pendiente el tema... Para otro, Pablo. Sí, sí, no, que nos queda pendiente el tema de las empresas de seguridad privada, ¿verdad? ¿Quién las regula? Si de verdad están cumpliendo con toda la normativa, dice Juan José Andrade, que hoy lo acompañemos. Vamos a hacer el ejercicio de acompañar a la fuerza pública esta tarde en el estadio Alejandro Morera Soto a la revisión. Tal vez ahí, André, usted nos ayuda para coordinar con Juan José Andrade para de verdad ir a acompañarlos, a ver cómo es la revisión y si efectivamente es cierto que no llegan la cantidad de vida de oficiales de seguridad privada que se piden y que además esos oficiales no cumplen con los requisitos mínimos. ¿Cree que algún equipo hoy falle en eso, Pablo? No, fijo, no van a fallar, me imagino. Bueno, es que no son los equipos. Entonces, bueno, el tema del... No, son las empresas de seguridad privada. Es decir, me imagino que hoy todo el mundo va a estar a regla. Pero sí, hay que ver y parece que sí que hay una gran nebulosa sobre quién regula las empresas de seguridad privada, si de verdad las empresas cumplen o no cumplen. Me parece que el tema está ahí en la mesa, ¿verdad? Hoy lo que queda claro es que quieren el acercamiento. Ayer acá lo mencionó Juan José Andrade varias veces la conversación que tuvo acá en vivo con Julián Solano. Lo que pasa es que no sé si ya habrá alguna... Alguna... Algún acercamiento o si no hay acercamiento. Pero pareciera que es necesario ese acercamiento. Y lo que la gente está escribiendo es lo mismo. No debería de ponerse en entredicho por una cuestión económica la seguridad de los y las aficionadas que pagan su boleto para ir a ver un espectáculo o un evento deportivo. ¡Gracias!